Inicio siendo las 10, 15, 15 minutos del día 8 de noviembre del año 2021, para la cual le solicito al secretario técnico sirva tomar la lista de asistencia y verificar si existe por un legal. Como le indica, se procede a tomar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Orea Díaz. Presente. Regidora vocal, María Ester Ayala Alba. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Llega. Regidor vocal, Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación se integra en un momento más. Regidora presidente, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Le informo que al momento se encuentran tres integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familiar. En cumplimiento como dispuesto con el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tona Lab, se declara por un legal para sesionar y valido los acuerdos y trabajos que se realicen. Le solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como le indica, se procede a dar lectura del orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración del código ilegal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura o en su caso aprobación del acta de instalación de la Comisión de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familiar. Número cuatro, lectura y correspondencia de esta Comisión. Número cinco, presentación de las diferentes áreas involucradas en dicha Comisión. Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Bienestar Social, Instituto de la Juventud y Servicios Médicos Municipales. Número seis, asuntos varios. Número siete, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Número ocho, clausura. Se pone a consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse. Levanten la mano, por favor. Gracias. Te informo que el punto ha sido aprobado. Vicente, ¿estás acordando de la anterna? ¿Qué decir? El punto ha sido aprobado. Le solicito a continuo con el orden del día. Como lo indica, se pasa al punto número tres del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de instalación de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar del pasado 13 de octubre del 2021. Se pone a su consideración o bien a lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto, si están de acuerdo levantando su mano. Le informo que el punto ha sido aprobado. Continúa con el orden del día, secretario. Como lo indica, se procede al punto número cuatro del orden del día, que tiene que ver con la lectura y correspondencia de esta comisión. Gracias. A esta regiduría ha llegado una solicitud donde se nos pide el apoyo para otorgar 30 despensas para adultos mayores. Es una solicitud que se hizo llegar a la regiduría correspondiente. Se solicitó, se continuó con el orden del día. También hago del conocimiento que se integra con nosotros la regidura. La regidura Rocío. Gracias. Como lo indica, pasamos al punto cinco del orden del día, que tiene que ver con la presentación de las diferentes áreas involucradas en dicha comisión. Es decir, la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, la Dirección de Bienestar Social, Instituto de la Juventud y Servicios Médicos Municipales. Agradezco la oportunidad de contar con la asistencia de algunos directores que fueron convocados para asistir a esta primera sesión de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. El fin por el cual se les pidió estar presentes es para que puedan hacer una breve explicación de los programas y planes de trabajo proyectados para el año próximo y poder trabajar en conjunto. Le cedo el uso de la voz a los directores generales. Iniciaría dando el uso de la voz a la directora Melina Gallegos de DIV. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues en DIV comenzamos a activar nuevamente los programas sociales dentro de los cuales tenemos al área de alimentaria que se encarga de atender los desayunos escolares y las despensas en las comunidades. Para esto, bueno, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Cuando llegamos encontramos que varias de las escuelas se habían dado de baja de programa, sobre todo en una de nuestras zonas más prioritarias en el sentido de necesidad económica, que es el área de la zona de Santa Paula, Aslanco Integral de Torre Lutlán. Y bueno, ahí fueron alrededor de 50 escuelas que se dieron de baja. Estamos impulsando para que en el mes de febrero puedan nuevamente incluirlas, así como otras más de otras zonas que son prioritarias también para nosotros. En el tema de... Bueno, para ello, dentro de nuestra página podrán consultar los requisitos para cada uno de estos programas. Se tuvo una reunión con los directores de las escuelas que son beneficiadas y también una reunión con los directores de las escuelas que han estado solicitando en este mes. Se les vuelve a incluir en el programa, en donde se les especificó cada uno de los requisitos que deben de tener. Muchas escuelas tenían estado de conocimiento, desayunos fríos y desayunos calientes. Es importante que invitemos a los directores de las escuelas que se acerquen a algunas de las áreas, porque también de pronto pueden confundir con el desarrollo social lo que hacemos en DIF, ya que hay algunas actividades que pueden ser muy similares. Que tengan en consideración que los desayunos fríos se dieron de baja en los últimos meses y solamente está la modalidad de desayunos calientes. Ahí las escuelas tienen que organizarse con los padres de familia para preparar los desayunos dentro de la escuela. Esto también debe de ser muy cuidado, ya que el sistema DIF estatal nos pide 50 centavos por alumno por cada uno de los días que recibe el desayuno. Sin embargo, en las escuelas requieren de pronto de los insumos necesarios, como es el gas, por ejemplo, para poder preparar los alimentos, aunque hay escuelas que de pronto abusan en este sentido y les pueden llegar a cobrar hasta 10 pesos a los niños por cada desayuno, lo que es incorrecto. Entonces estamos hablando con los directores y estamos trabajando en conjunto con los directores de educación para poder concientizar a los directores de las escuelas y que nos ayuden a cobrar lo mínimo necesario, entendiendo que tienen que cubrir los gastos, que significa preparar el desayuno. En la modalidad de despensas a las comunidades, pues se acude a las comunidades ya con una lista que tenemos de beneficiarios y si en ese momento se acercan personas a solicitar el apoyo, pues cumpliendo los requisitos que les puede entregar en ese momento o pasan a una lista de espera para poder en una siguiente ocasión tomarlos en consideración para entregarles su despensa. Obviamente tienen que cumplir con ciertos requisitos. Hay despensas que son para niños de 3 a 9 meses, hay despensas que son para niños de 3 a 6 años y hay despensas que son para personas adultas mayores. Y bueno, de ahí nos podríamos pasar al tema del CRI, que lo estamos rehabilitando. Tenemos más terapeutas ya en este momento. Es una de las áreas muy importantes para nosotros, ya que es el área en donde se recauda un poco más de recurso para poder mantener los gastos de otras áreas. Ahí tenemos, pues les quiero ser como muy honestas, una modalidad en la que entraron los terapeutas, que es con un porcentaje, es un convenio, en donde hay un porcentaje para ellos como terapeutas y un porcentaje para el sistema DIF. Sin embargo, bueno, hay convenios que son muy ventajosos para los, sobre todo para una doctora que es especialista, que es un 80% para ella y un 20% para el instituto. Cuando llegamos nos dimos cuenta, pues que aparte de que ellos se llevan un porcentaje mayor que el que se queda para el sistema, el sistema tenía que cubrir ciertas necesidades de ellos, como es el gel que utilizan para sus terapias, algunos desechables como guantes y sanitas o toallas lúmeras. Entonces, bueno, se les hizo entender, se platicó con ellos que realmente el porcentaje que quedaba para el sistema pues se veía totalmente disminuido, ya que también tenemos que pagar luz, luz, ellos tienen ahí una secretaria, tienen personas de aseo y realmente las condiciones para el DIF eran muy desventajosas. Así que, bueno, se ha platicado con ellos y hemos tratado de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. Y bueno, ahí ya saben, tenemos terapias físicas, tenemos la hidroterapia, en este momento estamos en días de tener ya un calentador solar, ya que muchos beneficiarios han dejado de asistir, ya que las regaderas no tienen agua caliente. Entonces, es una parte de las que tenemos que nosotros solventar, ya que es muy necesario, ¿no? Y bueno, ya también todas las terapias y todos los servicios que se ofrecen ahí están disponibles en nuestra página para que también, si hay una pregunta de regidora, ustedes puedan decirles que entren a nuestra página y puedan conocer todas y cada una de las terapias que hay que otorgar. Y bueno, en el tema, un tema muy importante que muchos me han preguntado, en el CAIA, por ejemplo, los servicios más prioritarios y que la gente más busca es tanto el comedor comunitario como el tema de las tarjetas de Lina Pan. Las tarjetas de Lina Pan, pues se da una dotación mensual al sistema que se tiene que gestionar por medio de un convenio. El convenio está en este momento en Secretaría General. No nos lo han liberado. Espero que en estos días podamos impulsar por parte de esta regiduría a que nos liberen ese convenio, ya que hay una duda por parte de la Secretaría General respecto al tema de los descuentos que se han otorgado a los adultos mayores en el predial, ya que menciona ella que no hay un candado respecto a cuántos predios pueda tener un adulto mayor y a cuántos de ellos puede tener acceso al descuento. Lo que yo menciono es que claro que tenemos un candado porque en Catastro aparece inmediatamente con el nombre de una persona cuántos predios tiene y aparece si ya pagó y en qué modalidad pagó. Si se le hizo un descuento, cuánto pagó y todo ello. Entonces yo creo que es cuestión nada más ahí de que lo entienda la Secretaría General y lo platique con el tesorero para que puedan liberarnos ese convenio y nos puedan entregar una cantidad mayor de tarjetas ya que tenemos una lista de espera de 1.200 personas. Entonces estamos atrasados con eso que viene arrastrando desde la administración pasada. Y bueno, en el tema de los CAIs son nuestras guarderías. Decirles que cuando cuando entramos nos dimos cuenta que de tres guarderías teníamos 17 niños inscritos pagando una cantidad muy mínima lo que no nos representa absolutamente más que gasto. Estamos impulsando inscripciones nuevas para los niños y también encontramos con que las maestras tenían que haber empezado a dar clases en el mes de agosto. Estábamos en octubre y no se habían comenzado a dar las clases. Hicimos una investigación a la supervisión estatal y a la supervisión a nivel federal y nos encontramos con esa situación. Estamos solucionando el problema. Dos de nuestras guarderías no van a abrir hasta el mes de enero ya que tienen los edificios algunos daños pues de mantenimiento básicamente humedades y todo ello y necesitamos tenerlas al 100% para que los profesores nos den el gusto bueno y podamos reabrir estos espacios que son en apoyo a las madres trabajadoras a precios muy bajos en tema de las guarderías para los niños. Y bueno los CDCs que son nuestros centros comunitarios también están sin actividad. en esta semana reiniciamos con los talleres todo esto pues debido en parte a la pandemia y en parte también a pues quizás a un tema económico que no se había reactivado pero en este mes de noviembre estaremos reactivando todos los talleres en la mayoría de los centros y este igualmente el palial que es el que atiende a nuestros adultos mayores así mismo el comedor comunitario que tiene algunos daños si se está reparando para que se pueda iniciar con ello. A grandes rasgos entonces ¿qué tenemos? En programas teníamos un programa de becas escolares que lo platicé con el director de desarrollo social teníamos una cantidad de jóvenes inscritos ahí y nos dan la noticia del gobierno federal que esos jóvenes ya no van a recibir la beca por parte de ellos y que se entregaba por medio del DIP pero tienen la oportunidad de ingresar al programa de becas Benito Juárez estamos impulsando ya se acudió a la delegación de SLSOR para ver de qué manera podemos integrar a estos jóvenes ya que son muchachos que tienen una situación económica y son a veces parte de familias con violencia entonces estamos tratando de rescatar estas becas para estos jóvenes nos mencionan que hasta el mes de febrero es cuando pueden ingresar sobre todo los menores de edad no me preocupa el tema de los de preparatoria porque ellos de alguna manera acceden a la beca de tocalistación automáticamente al entrar a la preparatoria pero los niños menores de edad sí están desprotegidos por lo menos hasta el mes de febrero que son las instrucciones para el programa federal y pues bueno a grandes rasgos es lo que hemos estado trabajando esperando avanzar en este periodo que termina de año entonces que nos hacen falta y que han compuesto esta de verdad en general muchas gracias no sé si hay alguna duda muchas gracias directora antes de dar continuidad sí preguntar a regidoras y regidores si tienen algún alguna inquietud algún comentario algo que quieran exponer gracias no bueno nada más pues agradecerles la presencia a todas y todos ya hemos estado visitando alguna de las áreas no todas a mí me tocó presidir la comisión de igualdad sustantiva y derechos humanos que también conlleva a todas las áreas que están aquí presentes a las que a veces entonces pues más adelante estaremos también trabajando ahorita es una comisión que va muy de la mano con la comisión de bienestar pero pues ya estaremos ya tuvimos nuestra primera reunión y ahorita pues estamos trabajando muy de la mano con la regidora Lupita en la comisión de bienestar pues únicamente decirles que estamos en toda la disposición de colaborar de trabajar de la mano con todas y todos ustedes que cuentan con una aliada ya tenemos algunas propuestas y pues aquí también con Melina que también estuvo en nuestra comisión ver la manera para pues echar a andar todas esas pues deficiencias que en las que recibiste el DIF que sabemos que todas las áreas pues estamos de la misma manera no estamos operando trabajando pues sin recurso nos dejaron pues un gobierno sin recurso pero bueno pues ya veremos la manera de trabajar veo pues personas aquí con mucha experiencia y con toda la capacidad para sacar adelante cada una de sus áreas y pues nada más ponerme a la disposición para trabajar de la mano con todas y con todos ustedes gracias 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 bueno yo preguntar de directora sobre los convenios de los terapeutas que son para de colaboración son convenios que están vigentes o están ya estaban nada más nosotros obviamente los actualizamos solamente se dio la indicación que se actualizaran y se hicieran por tres meses precisamente para buscar la forma de que en lugar de que sea un convenio sea un contrato por este pago de servicios o sea lo que nos necesitaría uno o lo sí porque de pronto la terapeuta se lleva la especialista se lleva cinco mil pesos diarios o sea realmente es que y sin pago de impuestos y sin nada entonces ya platiqué con ella buscando bajar a un poco el porcentaje para ella y mejorar las condiciones del DIF nuestro problema es que hay pocos especialistas en esa en esa materia pero estaremos buscando con los conocidos a ver si hay algo más más conveniente para nosotros ya que mucho dinero se va a dar conveniente haciendo un estudio realmente es que para muchos de ellos es muy conveniente y repito ya se platicó con ellos ya se porque quería todavía más y les digo a ver ya tienes no pagas una renta tienes agua tienes luz tienes una secretaria tienes quien te haga la limpieza tienes todavía encima te estoy dando el jefe te estoy dando las toallitas pues entonces que nos queda a nosotros o sea realmente es que no sé cómo es que en ese momento hicieron ese tipo de convenios pero realmente es que se hizo muy ventajoso para ellos y estamos buscando la manera de hecho hasta hemos recibido algunos ataques en redes sociales por esa misma situación porque pues claro que les estamos pegando al bolsillo entonces si cuando el edificio tiene necesidad de mantenimiento ellos se llevan una gran parte entonces sí necesitamos revisar eso y por eso sería la indicación que solamente se necesitará por tres meses en los convenios buscando modificar las condiciones así es gracias el convenio que está para liberarse con Secretaría General y directores decirte que tiene todo mi apoyo en lo que pueda aportar para enseñar la agilidad quizás solamente se le habla con el tesorero que yo le he marcado dos veces y no me acuerdo de dónde está para decirle que le aplare a la Secretaría General y nada más y ya me puedo confirmar el convenio por favor gracias ¿cuántas están asignadas a la portería? bueno eran maestras un contrato que tuvieron en la administración pasada realmente despedirlas eso es algo bueno ya que solamente dejaron las maestras que tienen base en este momento me hace falta una porque al abrir la guardería y abrir las clases una tuvo que pasar a ser directora entonces esto yo me gustaría de una maestra que sea especialista en educación infantil para educación preescolar para poder tener ya mis tres maestras y una directa que en este momento son tres personas en total una trabajadora social un médico y y Colombia gracias ¿cuántos esos comunitarios tienen? bueno se supone que tendríamos que tener cuatro tenemos tres únicamente falta el de Puente Grande está Colonia Jalisco está Loma Bonita y el de Puente Grande faltaría ya porque el de Puente no tienen cerrado de hecho estaba devastado tuvimos que rescatar por ahí algunas situaciones y falta nada más el mantenimiento que yo creo que en este mes terminamos de darle mantenimiento de los jóvenes que tienen dificultad el acceso a las retras más o menos son 500 chicos en total de nivel preparatoria son alrededor de 180 pero repito esos son los que menos nos preocupan ya que al entrar a la preparatoria inmediatamente por medio de de su mismo plantel tienen una persona encargada para poderlos registrar al programa de Puntos Juárez ellos mismos les tiran el usuario y la contraseña para que puedan recibir y en caso necesario pues se les manda directamente a la delegación de el estado son los restantes que comentaban que son los de primaria y secundaria y ellos tendrían que ingresar en el mes de febrero y es para los que estamos buscando espacio muchas gracias directora voy a hacer voy a hacer un comercial que ya Iván me acordó tenemos un evento y ojalá me pudieran apoyar igual con sus aportaciones son muy importantes pero también que me ayuden a compartir tenemos un evento que una chica que está haciendo su servicio social necesita concluir con este evento es un evento benéfico para apoyar Andi es el viernes empieza a las 5 de la tarde termina a las 11 de la noche se presentan cuatro grupos entre ellos una banda que es una sonora que se te cierra lo que se les está pidiendo y pedir la colaboración del compañero de que le facilitar el espacio que es la unidad que está aquí a una de la de la Miguel Hidalgo así es la aportación es lo que la persona quiera aportar en despensa en pañales en un bastón no sé o sea lo que nos quieran aportar para poder ingresar al evento y este pues bueno es una tardeada obviamente no se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni nada de eso pero el club estará poniendo algunos puntos de venta de botanas y algo de tomar no sé refresco algo así este y esa beneficio pues del sistema ojalá este alguno de los compañeros pudieran acudir y este llevarnos su aportación y bueno ya si no quieren quedarse no es algo familiar muy muy esperamos que esté como muy bonito muy dinámico y ojalá que puedan apoyarnos también compartiendo la publicación que ya está subida a las redes del sistema de la ciudad de los centros comunitarios en la colonia de Táliz por una ruta y cuáles están funcionando este lo van a ver gracias bueno agradezco la participación de la directora de BIF y le damos el gusto de la voz al director general de desarrollo social gracias de la presidenta de la comisión integrantes de las mismas y también de desarrollo cuál era la otra que está son dos comisiones bienestar bienestar es una desarrollo social y familiar desarrollo social y familiar a ver si ahí en el organigrama luego lo mueven que ya no esta administración no es desarrollo social sino es bienestar y seguramente será muy fácil poder suprimir esa parte que ya no corresponde a lo menos en esta administración pero mientras siga aquí vamos a seguir agradecerles la verdad la invitación yo creo que desearnos lo mejor en esta administración que inicia ya llevamos un mes ocho días y creo que ya hay avances por lo que he leído y he visto en los temas de gobierno que les toca la parte legislativa y a nosotros la parte operativa que para ellos nos otorgaron la confianza y ahorita les comentamos en la dirección general dependen la dirección de programas para el desarrollo municipal que lo encabeza el asesor Vicente Valdes y con ello tiene cuatro jefaturas la jefatura para el bienestar del adulto mayor que se encuentra Lupita Medrano la jefatura de programas estatales y federales que lo atiende muy bien el doctor Tito más conocido el doctor Jermanel Jermanel Pérez del doctor Tito Abasto Popular Jesús Camacho igual muy trabajadora y perdón es Abasto Popular es la señora Coti y jefe de comedores Jesús Camacho en la dirección de cultura no corresponde dentro de esta misma por eso no está aquí presente la dirección de educación tampoco no está participación ciudadana pero se encuentra con nosotros que son dos direcciones de las que tenemos en la dirección general de bienestar otra de ellas es la dirección de servicios médicos municipales que se encuentra aquí presente el amigo maestro Rafael Mendoza y yo creo que le hicieron una invitación a él nada más pero tiene sus tres unidades y la unidad administrativa quiero comentarles como dirección general pues efectivamente nos toca coordinar los trabajos de todas las direcciones pero debo hacer un reconocimiento en esta comisión colegial que no se necesita mucho para que cada una de las direcciones de que facturas camine porque ya saben a lo que viene y eso es mucho más tranquilo que andar detrás del equipo del personal y la verdad me siento honrado llegar a este equipo pertenecer a este equipo y hacer las actividades más eso no quita que tengamos que estar con el delegado federal y que de ahí nos bajo instrucciones el señor presidente Sergio Chávez darle seguimiento a los acuerdos que se tomaron es facilitar las cosas efectivamente al gobierno federal a través de la delegación y por ahí en ese contexto llegan a tonalar dos bancos de bienestar que no existen llegarán dos bancos de bienestar nos han encargado la parte operativa andamos metido en la parte operativa para saber quién nos lo realizan banco ejército la guardia nacional que llevan todo ese tipo de detalles vamos a tener dos bancos de bienestar seguramente uno en cada distrito en el distrito 7 y en el distrito 20 manera de poder distribuir y que la gente no acuda al más cercano a Tlaquepaque porque la gente que viene del salto de Zapotlaneco va a acudir a Tlaquepaque y la idea es que lo podamos dejar entre Puente Grande y Santa Paula a manera de que puedan tener un punto medio y no se trasladen tan lejos la gente que está en el distrito 7 buscarlo más cerca de la cabecera o un poco relacionado al rancho de la cruz o a Coyula para que todo se pueda trasladar y poder ser debidamente distribuido también empezamos una agenda con las diferentes delegaciones para ver si podemos acrecentar que eso es lo que estamos buscando las liconzas buscar temas sociales que realmente le ayuden y le faciliten a la sociedad hoy por hoy pareciera que son insuficientes por el crecimiento en unas zonas poblacional y buscar si podemos redireccionar algunas que ya no van gente que no ha tenido la oportunidad de platicar pero ya serán las reglas de operación que tengan para poder poner a la disposición y a la orden de en su momento de la comisión y la parte operativa con los directores y jefes con ello la parte operativa con la subdelegada federal pues ha sido la parte de andar tocando la puerta andar revisando andar permanentemente con ella manera de que tomen la decisión que es o las características donde pudiera ser el terreno y en ocasiones estamos en esa vinculación bueno más bien estamos en esa vinculación para darle difusión y en atención ahí en las oficinas de bienestar social donde se encuentra el doctor Tito y atendemos a las personas que efectivamente acuden por alguna confusión que en ocasiones tienen en el tema de la tarjeta por qué se le atoró por qué no le ha llegado si ya se puede escribir todo ese tipo de detalles poderle facilitar a la gente eso es lo que estamos realizando hablando en ese sentido del tema del gobierno del gobierno federal y seguimos en diálogo nosotros seguimos en diálogo nosotros con personas bueno con otra institución en Linaes que de alguna manera era es la institución o anteriormente era la institución que otorgaba los recursos por parte del gobierno federal a proyectos a proyectos productivos a proyectos recalcidos que normalmente involucramos a las direcciones de la dirección del bienestar a manera de que tengan conocimiento que vamos a facilitar las cosas hace tres años o perdón si desde hace tres años iniciaron proyectos y hay muchos que se beneficiaron muchos otros no vamos por ellos también que ellos ya están manejando el tema de la economía social que significa que me viene a la mente aquí una familia que hizo economía familiar economía social por ejemplo la familia Olea que primero iniciaron como familia después fueron invitando a más personas pero es acrecentar la economía social a través de ellos y luego acudía una persona un artesano invitaba a su esposa y empezaban a hacer economía social y en ese sentido se llevó a cabo el diálogo por cierto agradecerte director tuve que retirarme ya los últimos minutos porque teníamos para ver un terreno del banco del bienestar se quedó al frente Vicente soy Vicente y se le dio conclusión queremos agarrar efectivamente a los artesanos queremos tomar a los apicultores que de alguna manera ya tienen la primera etapa se cae en la segunda etapa hay muchas cosas que trabajar todavía y esa es la ruta que llevamos con los temas de los programas federales seguramente va a haber el tema del campo todos esos de aquí hay gente que conoce repitadora por ejemplo los programas que se llevaban para la organización de la tierra todo ese tipo de tallas que ya los hay llevando venido al jefe del gabinete pero igual nos toca esa parte social seguir con la gente los comités de participación ciudadana que se impunan nos van a ayudar a facilitar los lugares irregulares los pulidos y buscar la manera de cómo ayudarle a ese compromiso del presidente municipal regularizar los terrenos más posibles en la municipio seguramente estoy en la franja Santa Paula Fuente Grande el presidente tiene la voluntad entonces la parte operativa tenemos que darle cumplimiento a eso mismo a las peticiones de ustedes regidores de la sociedad organizada y en eso seguimos también quiero mencionarles que se acercaron con nosotros bueno primero hay un escrito un exhorto por parte del Congreso del Estado que se mandó el 28 de de septiembre antes de salir la administración y antes de entrar a nosotros bueno antes de que saliera y también antes de que entraran nosotros un exhorto donde pide al gobierno poder tener a los gobiernos municipales poder tener un módulo de atención a migrantes y ese módulo de atención a migrantes si bien es cierto es un exhorto pero en Tonalán tenemos muchos migrantes en dos sentidos migrantes de paso y también migrantes exportados o sea que de una vez los alcaldes de Estados Unidos llegan aquí tanto que en ese mismo módulo que se implementó y que todavía no le damos no ha salido a la luz pero estamos dando atención a personas que ya regresaron y a través de desarrollo de la protección económica ya los hemos vinculado los hemos vinculado para que ellos con su perfil le den seguimiento y puedan tener un espacio donde trabajar y si yo voy y trabajo a esas empresas que salgo desde muy temprano a las 7 de la mañana y regreso a las 7 de la noche voy a ganar como 800 pesos o como 1000 pesos pero yo soy laminero y laminado y pintura ahí ganaría un poquito más entonces esas cosas son de las que se están haciendo vinculando a las personas para que se puedan dar gente que no maduraba tenemos un gran número de extranjeros colombianos también se acercaron para poderles dar seguimiento al tema de su estancia cuáles son los derechos que tienen y puedo decir que a partir de ahí nació tener una reunión con el Instituto Nacional de Migración y ahí nace también para poder formar de equipo con la Secretaría de Salud del Estado nació también estar con los activistas de los derechos humanos y con el personal que efectivamente asociaciones civiles que se dedican a ponerles casa hogar donde puedan pernotar donde puedan ingerir alimentos entonces todo ese tipo de detalles como bienestar lo estamos realizando es un trabajo que puedo decir que de las personas que se encuentran en el área que nos encontramos con base que son las personas que tienen base de ese pedido que si apoyan a la administración pública en este andar de bienestar y el ejemplo les voy a dar de que la mayoría de las personas que están como basificados no de confianza ni que hubieran entrado en esta ocasión de ese pedido que si nos ayudan ser parte de un organigrama donde tengan responsabilidad el ejemplo es de Nico se lo conocen a Nico que es una persona una institución en el ayuntamiento pero su base la tiene en bienestar social y le pedía y le pedía a Nico que si nos podía apoyar en el tema de la administración entonces se quita el tema de la camiseta y lo pongo como ejecutivo dentro de que sigue ganando lo mismo pero que nos ayude con esa parte así tenemos a personas de atención gestión ciudadana otra persona que tiene base otra persona también que se encuentra ahí la tenemos en el tema de transparencia que es un tema muy delicado que hace días se dio una capacitación acudieron los directores y acudieron gente de sindicatura gente de requidores lo cual me dio mucho gusto ahí tenemos otro el que viene siendo gente de confianza insisto son gente de confianza también tenemos a una persona que se está encargando del tema de la atención a mi gran que es una persona que tiene base no tiene ningún otro salario que no sea su base pero ahí en ocasiones les pido llega más tempranito vete más tardecito y la verdad es que hay una participación muy buena tenemos a otra persona que se encuentra como promotor de apoyos institucionales porque como así lo dijeron encontramos las áreas las áreas administrativas las oficinas nos apoyan con un empaque para que los baños de las mujeres se hacen buenas condiciones hoy por hoy no han podido arreglar un baño que tiene que ver primero de mujeres y que tiene que ver con discapacidad y claro que eso tarde que temprano nos va a pegar si no lo solucionamos a la verdad no debe de estar ese baño sin darle solución primero es de mujeres y segundo es de discapacidad entonces directores que bueno que están aquí los aprovecho para darles una preparación aprovecho tenemos un área de voluntarios donde antes del de voluntarios quiero proponer programas de organizaciones no gubernamentales porque en el programa institucional de 50 del doctor Tito que son todos estos programas tenemos a la mano y les quiero pedir el apoyo regidoras regidores directora del DIF lo había platicado con ella también me ha acercado buscado tener ese diálogo permanente queremos realizar un programa y aquellas jovencitas que van a cumplir 15 años que por alguna razón no tienen el recurso para comprar un vestido a través de Gardenias Tapatías AC les solicité y nos van a apoyar con 15 vestidos de quinceañera traigo aquí las imágenes les van a regalar el peinado les van a regalar el maquillaje que me gustaría que la misa se hiciera en el Cerro de la Reina las 15 quinceañeras se hagan en el Cerro de la Reina ojalá y puedan conocer la presidencia municipal que las pueda recibir el presidente me gustaría los integrantes de la Comisión de Bienestar llevarlos a un lugar donde efectivamente le podamos poner el salón y se me vino a la mente el del Comú de ahí me parece el más sano ahí el de la ese es el que se ha convertido en esos múltiples ¿no? el domo la verdad está elegante está grande está bonito y si serían 15 quinceañeras se está pidiendo que cada quinceañera lleve su chambelán y 18 personas esas 18 personas más 2 son 20 por 15 son 300 personas serían 300 sillas en ese lugar fácil cabe o tengo que conseguir un casino con esa capacidad y lo único que le estoy pidiendo a ellas es que se lleven su cazuelita de comida su cazuelita de comida solo ¿para qué? porque tal vez no les guste el pozole pero a alguien le gusten sus tostadas de mole pues se lleve sus tostadas de mole y atienda a sus 20 por así decir nada más es lo que estarían poniendo ellas la música la va a poner la asociación civil el resto lo va a poner la asociación civil entonces sería a esas personas de los mejores recursos de una vez se hace la invitación para poder cumplir con ese sueño lo tenemos contemplado se aceptan sugerencias y el día que sea entre semana misa de 12 respetando las religiones de todos quiero ser respetuoso también misa de 12 después de que se termine la misa poder hacer un recorrido se pediría a Juan Carlos González que la empresa se limosina para que les haga un recorrido después llevarlas ahí al domo y se haga la actividad buscar pastel también para que puedan tener el regidor Amelina ojalá ahí que Marisa nos pueda apoyar si podríamos hacerlo así o se me ocurre podríamos integrar a los chicos de CECITE ahorita que estaba diciendo de la comida yo creo que los chicos ellos les sirve hasta para su servicio social estamos ahorita teniendo una reunión con los directores de CECITE ahí la persona que le encomendé esa reunión ellos pueden elaborar la comida y les sirve incluso como práctica el hecho de también cerveceros todo o sea ellos nos pueden organizar todo el evento los podemos invitar para ellos sin problema y nos pueden elaborar el pastel los bocadillos lo quise tocar porque sabía que estaba en el lugar de la efervescencia y de la sensibilidad la verdad el poder llevar a cabo ese programa es cumplir con un sueño con las jovencitas sus familiares de hecho no les va a costar la cosa la verdad no puedo decir así el vestido regalado si entonces ¿se hará una convocatoria perdón para elegir a la ciencia o cómo será? quiero hacer una convocatoria efectivamente pero seguramente va a haber como 5 mil 15 seguramente van a ser aquellas que verdaderamente tengan esa necesidad y que ahí nos vamos a encontrar en directiva que si vemos una que tiene necesidad va a haber otra que tenga más necesidad entonces lo vamos a hacer en una segunda etapa una tercera etapa una cuarta etapa hasta que todas cumplan su sueño yo quiero intervenir ahí en una situación yo tengo una bueno me llegué a encontrar con una persona que tiene tiene 350 vestidos dentro de una de nuestros salones en la colonia Jalisco nosotros necesitamos ya prácticamente desocupar ese salón porque vamos a reiniciar con los con los este con todos esos servicios en la OCDC entonces este vestidos de cuáles de quinceañera de boda de niños de primera comunión o sea todo eso entonces le digo bueno y por qué tienes tantos y me dice no es que tengo no sé me van a traer otros quien sabe cuánto y me dice pero si yo nunca he visto una publicación en donde se estén ofertando ellos entonces me dicen que son vestidos muy caros muy muy caros exacto o sea y le digo bueno hay que realizar una convocatoria ya les dije a los chicos de comunicación social que ellos le hicieran la convocatoria para poder regalar los vestidos entonces se me ocurre que pudieran ser hasta más chicas y yo lo voy a contactar con la persona para que vea qué cantidad de vestidos pueden influir y a lo mejor pudieran ser un número mayor de chicas o este o como usted lo menciona en una segunda convocatoria no tiene caso que los tengan ahí guardados y no se les dé uso entonces yo creo que empata muy bien con lo que usted necesita el bienestar tiene que llegar a todos los lugares de diferentes maneras así es debe llegar a todos los lugares de diferentes maneras está bien se la voy a mandar claro que sí le agradezco directora también hemos mantenido comunicación permanente con empresarios donde le estamos solicitando que nos regalen así que nos regalen busquemos la manera jurídica para que sean las donaciones correspondientes módulos dentales porque en la dirección de bienestar tenemos espacio y queremos poner módulos si bien es cierto tiene dos lugares pero son insuficientes para la necesidad tan enorme que existe sin quitarles el trabajo a ningún dentista sin quitarle ningún trabajo no vamos a meter al servicio médico doctor Tito además en el tema dentista dental buscar estuve buscando a Club Rotary para que nos pueda hacer la donación yo deseo tres módulos pero si nos llega uno ya es ganancia en lugar de que llegue vayan a Cerro La Reina que ahí en Walmart ahí en los módulos donde están puedan tener un espacio con gente profesional o con gente profesión de prácticas profesionales y le podamos dar el servicio aquí nos estaremos yendo nada más a limpieza extracción y poner amalgamas curaciones no más no más ayer de curaciones en general si entonces también empresarios nos van a apoyar con temas aparatos auditivos nos van a apoyar con sillas de ruedas insisto eso es en beneficio en beneficio social haremos la convocatoria estaremos buscando la manera de que les pueda ser de utilidad le corro la atención a ustedes y a la sociedad en general por las gentes que conozco también les he mencionado que seguimos en diálogo con universidades por ejemplo hay una universidad que se llama Universidad del Conde que tiene Reboe a nivel nacional y que tiene Reboe en Estados Unidos que trae el tema específicamente de buscar realizar la materia o aplicar la materia en conductas antisociales y ellos nos llevarían en su momento a profesionalizar a los elementos de seguridad pública porque cuando se llega a un lugar normalmente pues esto él es esto pero no hay una preparación para llegar ahí con ellos se juzga y con ello nos va a llevar de la mano queremos firmar un convenio le estaremos pidiendo el apoyo a la Secretaría General para que los centros de rehabilitación que en este momento tenemos 35 con licencia y que debe de ser el 30% de los que existen pero los demás no tienen licencia que los tendremos que buscar para que se conviertan centros de paz primero que se capaciten ellos no les va a costar un solo 5 ni al ayuntamiento ni a los titulares de los centros de paz hay muchos que se hicieron empíricamente que tomaron lecciones ahí adentro aprendieron sanaron y luego ya pusieron un módulo y la práctica es hacer lo mismo que les hicieron a ellos para que entiendan como se deben hacer las cosas ahora no ahora es a través de la profesionalización que no les va a costar un solo 5 si o sea y se entienden que son centros de paz se convertirían centros de paz porque muchas de las veces la sociedad escucha oye se hizo un centro y como que lo están golpeando o como que esto o como que aquello que se conviertan en su entorno alrededor de 2 kilómetros nos ayuden a generar paz que tengamos limpio de eso se trata este proyecto con esta universidad y decirles que lo que estudien en esta universidad es avalado igual lo hacen en México y está avalado en Estados Unidos o una persona que estudie aquí lo mismo le sirve si vive en Estados Unidos para poder tener trabajo o un título que se requiere sin duda los activistas nos siguen mucho en relación a personas vulnerables ya les he dicho que es una directora Melina que trae muchas actividades el tema quieren ellos buscar el tema de comedores quiero unificar el criterio que luego nos lo platique la directora de comedores tiene un nombre itinerante la verdad es que me parece interesante son comedores itinerantes creo que yo voy a robar la palabra a Carlos platique con él entusiasmo mucho estuve investigando y realmente es que no hay muchos antecedentes sobre ello hay uno que se realizó en Cancún después de un desastre natural y bueno solamente fue pues paliativo durante los días que hubo necesidad entonces bueno de pronto hemos tenido comedores y ya lo platique también con Vicente en alguna ocasión tenemos comedores por ejemplo en Santa Paula que corresponde a desarrollo social el comedor de Santa Paula está a una que no está funcionando porque todos sabemos que ahora está a una distancia digamos del Cerro del Padro o de la Severiana o de la Guadalupana o de la Puerta bastante considerable para que una persona se pueda trasladar caminando entonces le digo si nosotros dejamos de centralizar las cosas en una comunidad o aquí en el mismo con la centro podemos abarcar a más comunidades que tienen una necesidad mayor de verdad es que yo creo que si hay personas que no tienen ni para el transporte entonces la idea es que nosotros lleguemos a ellos con esos comedores itinerantes en donde se prepare el alimento en un van ahí en Santa Paula por ejemplo tenemos dos espacios ubicados que es estamos recuperando la unidad de Rafa Márquez que también ahí les vamos a pedir a los recibidores luego que nos ayuden porque hay un comodato que está en firmas para iniquitarse y podrían ser tanto en el comedor Rafa Márquez o en la misma en el comedor de la delegación de Santa Paula preparar los alimentos y salir al menos tres comunidades que vendría siendo la puerta o cerro del gato la severiana y la guadalupana que son tres zonas que tienen tres colonias o comunidades que tenemos ubicadas con mayor marginalidad y por el lado de la arranca de Polinilla pues desde lo que es la el crucero de Matatlan hasta la Polonia Jalisco según la sección es otra de nuestras zonas prioritarias y podría ser y ya lo platicamos con las personas que están en la comunidad de la Polonia de Santa Paula que también tenemos un comedor que se quedó instalado a finales de la administración antepasada con todos los elementos estufa tanques de gas o sea todo el mobiliario y los utensilios que se requieren se platicó con ellas para que ellas nos ayudaran a operarnos como voluntarias y de ahí partir a comunidades como la misma Barranca de Polinilla y las colonias que están ahí la Francisco Villa las colonias que están ahí alrededor entonces yo creo que serían únicamente desayunos y en un lapso de dos horas estaríamos repartiendo los alimentos a las colonias más necesitadas si detectamos por ahí alguna otra comunidad bueno pues ya lo veríamos pero a nuestra consideración son las zonas que más lo requieren y sería pues igual entre la colaboración de desarrollo social y el sistema DIV ponernos de acuerdo para ello lo estamos madurando estamos viendo lo que vamos a necesitar pero yo creo que lo vamos a lograr gracias queremos avanzar mucho más con bienestar social desarrollo social no caminó tanto a bienestar social ya no se llama ya no se llama para dar continuidad ahorita se integra con nosotros a la sesión el regidor Alejandro Manos gracias gracias regidor continúo con la palabra y quiero decirle que con esas reuniones que se tuvieron efectivamente con el tema de salud y los activistas porque nos acompañaron activistas vamos a traer brigadas de salud por parte del ISTE del INSS y de la Secretaría de Salud ya nos estaremos organizando para que las colonias aquí a través de DIV a través de las delegaciones a través de de todo ello poder decir aquí lo requerimos y que vayan y les otorguen todos los servicios también les pedimos por ahí el tema que no se esperen a que acrescente más el tema del dengue que se fumigue o que nos otorguen pastillas a ver cómo le hacemos a través de las delegaciones a través de participación ciudadana a ver si veo la verdad le voy a decir y aprovecho nuevamente el espacio la parte operativa que les ha tocado a los directores ha sido impresionante porque lo mismo va el director de servicios médicos va y corta pasto levanta basura que tiene que estar atendiendo a la gente y los temas no quirúrgicos pero su personal ahí está metido entonces todo lo que tenga que ver con el tema de salud tenga que ver con el tema que va a ser a través de la Secretaría de Salud ISTE y MIRS los vamos a traer al municipio y algo muy importante lo debo reconocer fui a platicar con la directora ponerme la orden con la directora del DIF y cuando le hice este planteamiento que no se pudiera entender que había competencia no el bienestar tiene que llegar a todos los lugares de las diferentes maneras si el bienestar es podar un árbol vamos a podar el árbol no lo vamos a podar lo vamos a podar vamos a mejorar si el bienestar es pintar una banqueta una cancha eso es bienestar y tenemos que llegar ahí y ella me dijo adelante que te apoyo así lo quiero decir la verdad ya que estuve ahí me fui más que encantado y emocionado para seguirle changando y concluyo diciendo que en el tema de los empresarios hay empresarios que le están dando seguimiento a algo que se quedó parado se acercaron conmigo y reconozco el trabajo que realizó el regidor Alejandro Buenrostro con el tema de la riniclatura hoy por hoy acude uno a las calles de Tonalá y no tiene riniclatura efectivamente se hizo en un momento un convenio con una empresa y esa empresa buscaban a los propios empresarios y los empresarios ponían su logotipo pero ya sabemos cómo se llama la calle si ojalá y pudiera darse de seguimiento regidor y regidoras para que así diga el nombre de cada de ustedes el nombre de cada uno de ustedes y le aporta para que estén esas placas que bueno si dice dir y aporta que bueno si dice Vicente Largue que diga lo que diga pero que diga la nomenclatura y que esté por favor que no se pierda la gente creo que ese tema fue es un tema muy bien tiene que ver con identidad tiene que ver yo lo vuelvo a meter como un tema de bienestar porque llega se está parado y no sabe cómo se llama entonces eso lo sacaron en un acuerdo de interviento los regidores pasados y que lo presidió y lo traigo a la mesa porque se volvieron a acercar oye ya no le seguimos tenemos que seguir poniendo pues ustedes jalen a los empresarios y sean lo que puedan que sean creo que el tema de las nomenclaturas todas las administraciones es un tema todos los que han sido regidores pasados sabemos que han sido temas siempre y nunca se ha llegado a una conclusión porque quien sabe pero este ya se hasta con gis ponerle a las calles porque de verdad es que no se conocen entonces no sé el regidor si tenga algunos avances pero bueno creo que eso aquí nosotros en la comisión de servicios públicos primarios que era la que presidía y me tocaban las nomenclaturas si son convenios como lo dice Carlos Búlgar con empresas empezamos con Tonalá Centro y luego Salatitán y el último con Puerta de Rosario nada más tres colonias y que si si se haya avanzado más pues ya tuviéramos muchas nomenclaturas pero si hay un convenio ya en la comisión se aprobó y en el pleno también ya nada más es aplicado pero está puesto si lo ratifiquen no sé si tenga no hay que ratificar con nada es la veña después de que se continúa es darle continuidad es darle continuidad luego si tienen a bien los contactos para que le den seguimiento y que se pongan a operar sigan poniendo placas ¿sí? ¿el regidor? ¿qué número de convenio es? no tengo la mano se lo doy al ratito sí lo tengo yo guardado perdón y les quiero decir como último que vengan todas las preguntas que al tema todos puedan no les cuento yo soy el diálogo con el personal de base porque es el que tengo y sabemos que las cosas ordinarias de 9-3 pasa lo que pasa por mucho o re mucho o nada y más en un arranque de la administración y los voy a invitar que nos acompañen en dos días a la calle donde la está sucia estamos en el diablo los focos de infección de inseguridad en las paradas de los camiones la parada de los camiones es un peligro para la gente que se traslada ahí es el punto donde agarran de bolita para robar no agarran a uno agarran a varios afortunados los que trabajamos en el ayuntamiento porque entran más tarde que los que se van a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana 7 de la mañana ¿sí? y la verdad es que eso estoy en diálogo con ellos para buscar que salgamos a la calle ahora con la epidemia se dieron cuenta que no pasó nada en el gobierno ¿verdad? cuando mucha gente no venía seguramente no va a pasar nada cuando se atiendan todos los reportes y se les dé seguimiento y si en la tarde hay que estar firmando si en la tarde hay que estar dando seguimiento hay que hacerlo pero tenemos que andar haciendo algo y yo se los agradezco primero al personal de base que está ahí que es quien está haciendo fuerte la dirección general pero aprovecho para agradecer a Vicente como director de área agradezco a Rafa como director de área igual agradezco también al maestro Guillermo Covalubias agradezco al profe Raúl agradezco a los jefes de áreas que siempre están muy puestos así tengan que levantar y lo digo así se tienen que ir a despensas se van a las despensas no van a llevarla a descargarla a descargarla sí o sea que en otro momento diría la gente de confianza o y la de base porque le tocó al Nico ahí está el menino le tocó al Nico hacer la chamba que se debe de hacer entonces quedo a la orden para cualquier pregunta aclaración y sobre todo en la disposición de que la dirección de bienestar es de todos ustedes y podamos difundir mucho más cosas que en su momento van a llegar en el tema que comenta el regidor bueno no lo voy a decir con toda la confianza y como son las cosas yo creo que el tema de seguridad es algo sumamente importante y creo que el tema de que haya asaltos pues no lo vamos a poder evitar porque mientras la patrulla está en un lado ya está sucediendo en otra parte una agresión sin embargo todos sabemos que una lámpara es un policía yo exhorto y le pido a los regidores que entre ustedes platiquen sabemos en qué condiciones se recibe el municipio y no es un tema de estarse quejando pero lo sabemos toda la administración pasada y lo voy a poner como ejemplo porque muchos lo saben la comunidad de Puente Grande nos organizamos los comerciantes y compramos durante los tres años lámparas focos y de todo para poder mantener nuestra comunidad medianamente iluminada sobre todo en las partes más sensibles más importantes y fue un ejercicio que iniciamos con los comerciantes precisamente porque teníamos necesidad de iluminar por las escuelas todo eso hoy como parte del gobierno yo no puedo llegar con los comerciantes a pedirles yo yo Melina este lo están haciendo de pronto algunas personas pero quiero decirles quienes tengan amigos delegados saben que algunos sus dos quincenas ya se les fueron en los primeros días de la administración la verdad o sea no digo por los que yo conozco este nada menos el sábado yo le llamaba la atención a una delegada porque me dice yo compré la de Tolorondán ya compré 10 focos yo entonces le digo ¿cómo que los compraste? sí yo también compré 10 focos de verdad este y quienes estuvieron en alguna reunión podrán saber que yo hice una propuesta del tema de los focos que son de luz blanca que son de LED este que son ahorradores y que iluminan bastante bien y que ya no necesitan la balastra yo exhorto a los regidores a que también entre ustedes se pongan de acuerdo todas las fracciones todos los colores y que le aporten a eso con 10 focos que cada uno aporte aquí tengo la factura que debo todavía por cierto este que cada uno le aporte de verdad los compañeros de alumbrado público no tienen material aquí tengo la factura los focos que yo compré son estos son estos focos no sé si alcanzan a distinguirlos estos focos me costaron a mí y todavía me respetan el precio del año pasado este 139 pesos más el IVA ¿no? yo estoy pagando 1612 pesos por 10 focos entonces yo creo que el estar en Tonalá el estar dentro del gobierno en Tonalá nos hace conocer la realidad de nuestro municipio ¿no? todos conocemos el asunto que hay con la empresa cómo se han desarrollado las cosas cómo mucho se han lavado las manos pero yo como como regidora que fui en aquellas administraciones puedo decir que insistimos yo me peleé mucho con ese señor de verdad o sea de verdad es que yo estaba muy molesta porque el tipo todavía muy sinvergüenza decía yo soy el afectado y yo desdichado o sea ¿cuál afectado? si estuvimos meses con plantas de luz aquí en la presidencia en los meses de diciembre de enero y el tipo todavía se sentía como el afectado cuando realmente éramos los habitantes de Tonalá y bueno los regidores o los funcionarios a los que nos pedían solucionar este asunto de verdad piénsenlo consideremos sin afán de este de ningún otro sentido más que beneficiar a nuestro municipio yo creo que a ningún funcionario nos cuesta mucho el meterle si un delegado que está ganando 3.700 pesos a la quincena le está metiendo 1.600 pesos para para solucionar medianamente la situación en su delegación creo que cada uno de los que estamos trabajando en el municipio tenemos una responsabilidad con la gente que está allá afuera ojalá lo consideren de verdad no lo tomen a mal pero ayuden ayuden a nuestro municipio porque es muy necesario y yo creo que solucionan mucho la situación gracias ¿me permite nada para para ese tema? para hacer un comentario gracias gracias bueno buen día a todos desde el primer día que llegamos a este gobierno he tenido algunas reuniones por las tardes en ciertas comunidades yo creo este tema que trae la directora Melina es un tema también de conciencia social es un tema de conciencia entre los funcionarios servidos públicos de cómo podemos aportar a nuestro municipio yo he caminado algunas colonias algunos parcialamientos estos días de gobierno y la gente está en el ánimo de que entiende no todos pero sí una gran mayoría de que entiende la situación política económica que está pasando en el municipio y ellos mismos dicen nosotros ponemos los focos pero nada más mándame la cuadrilla nosotros nos ponemos limpiamos nomás mándame el camión para que me pongan las bolsas de bolsas entonces es un tema de participación ciudadana y no hablo participación ciudadana como dirección sino participación social en la que nos involucremos el gobierno que vean la parte de la voluntad del gobierno que dicen bueno entramos así ustedes ponen una cosa nosotros una por otra inclusive hasta para las países para arreglar el tema del bachilleros que los topes que pavimentar cosas esas la gente está en el ritmo de aportar entonces ¿qué tenemos que se encuentren nada más todos los directores de área jefes de área y muy en especial el personal de base que se encuentra en la dirección general que arrancamos los sábados a hacer lo que hoy se denomina te quiero con la salir a recuperar los espacios públicos con inserción del presidente y hoy por hoy te quiero con la es un programa que se está llevando a cabo y lo cual me da mucho gusto que cuando estamos haciendo limpieza la sociedad se suma y se está sumando y cada día es más y más iniciamos yo creo que la mayoría lo hace con herramientas propias para poder hacer ese trabajo si nosotros queremos limpiar tonalán se los digo desde ahorita solo los sábados no la vamos a hacer tanto que no solo los sábados no la vamos a hacer también lo estamos haciendo los miércoles la dirección general de bienestar porque queremos avanzar más queremos avanzar más son los dos temas que quería tocar el tema de la comisión nacional de los derechos humanos y que efectivamente los miércoles y sábados estamos metidos en la calle con personal de la dirección general en conjunto y con el personal de base es cuanto para todos quedó la orden antes de continuar si tienen algún comentario regidores o regidoras a lo anterior a su puesto van a seguir respondiendo ¿verdad? si igual se va a tener ¿sí? gracias ¿sí? bueno yo sí tengo algunas preguntas para mi director ¿cuántas tiendas liconzas estarían proyectadas? miren por ejemplo nos dicen que entre Santa Cruz entre lo que viene siendo para el Rosario y las que están en Camichín no puede estar una en Lomas de la Soledad por el tema de la distancia pero yo lo velo por el nivel poblacional eso es lo que estoy buscando o sea oye es que es muchísima gente como para esta circunferencia pues se viene ahí de distancia a distancia esa es la regla de operación ¿cómo sí le podemos hacer? entonces tengo una siguiente reunión para poderle dar seguimiento a eso y que nos puedan apoyar hablé con el delegado porque todos en el cargado de despacho nada más hay un delegado que me facilite las cosas que pida la avenia donde lo tenga que ser pero por ejemplo en el Rosario en Lomas de la Soledad nos hace falta y el Tuanzolos con las Lomas de la Soledad se complementa la necesidad de la se complementaría la venta que requiera entonces yo estoy buscando que sean las más si logramos una pues no la teníamos pero yo tengo interés en que sean muchas más gracias de los programas sociales federales estatales hay inscripciones en algunos de ellos ahorita o no? que bueno que me toque ese tema pero lo trae Vicente no me voy a adelantar tantito no me voy a meter ahí en el área tanto así quiero decirles que aparte el delegado federal nos solicitó el apoyo para si me permite una palabra desconcentrar que sea atención lo que hoy está donde está el bienestar federal pero quieren llevarse un módulo quieren llevarse un módulo al lado de Coyula para atender a la gente ahí que no vengan necesariamente la gente y quieren llevarse otro para el lado de Santa Marta si? más o menos por aquel rumbo para que la gente que paga caseta por salir y caseta por entrar que tengan ahí un módulo y estamos trabajando en ese sentido y efectivamente hasta el día 20 de noviembre se cierra la convocatoria o más bien se amplió la convocatoria donde se están registrando a personas de 65 años porque ya se ya se van a registrar los de 67 de 65 años y más y esas personas nos dijeron que se están registrando son las que inmediatamente van a salir o el apoyo va a salir inmediato pero también nos están pidiendo muy especial a personas con discapacidad de 0 año a 12 podremos meter de 13, 14 de 30, 50 años pero los que se van a ver beneficiados son los de 0 a 12 años de edad están cuidando mucho esa parte y de ahí de los programas yo le dejo en su momento al director porque ellos ahí andan bien afiladitos gracias los terrenos para el banco del bienestar se verán si hay terrenos que sean propiedad municipal o sea de hecho deben ser propiedad municipal segundo según el gobierno federal para ponerlo así que sean las dimensiones que se requieren que no están pidiendo mucho están pidiendo que sean 20 por 20 pero si miden más no tienen ningún problema porque pondrían otras actividades ahí actividades que beneficien a la gente salones de uso múltiples ese tipo de talleres si es terreno más grande pero ya tienen propuestas tienen cuatro propuestas ellos anduvimos en campo revisando esa actividad gracias sobre el tema de migrantes director este tendrá alguna base de datos de los migrantes que ya se han atendido si tenemos tenemos personas que han estado ahí les pedimos datos de ellos se los sabemos llegar a la comisión si tiene bien son personas insisto que llegan que tienen interés por ahí ya nos decía aprendí un poco más ahí con el instituto de migración para todos aquellos que queramos una visa para poder acudir más a dos o menos a otras partes a trabajar y ahí chau si hay información de las gente que ha acudido o que hemos atendido ahí están se las ha habido sobre el tema de las casas de reputio o albergues para migrantes esos donde están ellos están en Guadalajara son asociaciones civiles ya establecidas por ahí me dicen los activistas que pudiéramos hacer petición a la fiscalía para que las casas de seguridad que aseguraron ellos pudiéramos hacerlo no me he querido meter porque sé lo que implica mantener un espacio de esa naturaleza y ahorita estoy nada más que sea gestión que sea vincularlos porque de lo contrario se va a requerir personal se va a requerir personal para mantenimiento personal para cuidar camas luz o sea es un tema que no no me quiero meter pues hasta que ustedes me instruyan ahí le entro ya con un presupuesto ya gracias sobre el tema de las quinceañeras que es muy interesante es algo que yo creo que muchas jovencitas tienen la actitud de que hay que participar pero ¿se haría una convocatoria o cómo se daría el beneficio a quienes quieran participar? primero quienes quieran participar la convocatoria se va a realizar ¿sería a través de convocatoria entonces? sí y bueno va a haber gente que ustedes conocen en una colonia y que saben que tiene la necesidad con toda la confianza o sea si son no quiero si es una de cada colonia sería mucho mejor si ustedes conocen al caminar oyes aquí es esta persona no vamos a parar y más con lo que ya me dijo compartió aquí la directora de DIF va a haber lo que vamos a y por qué no hay personas que DIF también sabe hacer o el registro civil sabe hacer matrimonios colectivos pues ahí les estaremos ayudando que si son vestidos de matrimonio pues ahí agarramos un colectivo y le hacemos un cotidio a través de los donadores de los algo estaremos haciendo sí pero ya por eso le decía a la directora ponemos DIF y bienestar social algo así adelante lo que tenemos que hacer para que sea lo que así sería de igual manera mire este sobre los extranjeros colombianos también tiene algo también una base se acercaron dos personas de ellos y la pregunta de los colombianos era que si al momento que se iban y preguntaban a inmigración o los deportaban y dicen ellos me dieron una cartilla que todo extranjero al momento de pisar territorio aquí no es ilegal primero es una persona que está irregular pero si acuden a inmigración se llama tiene un programa migrante amigo que te dan información y nos hablaban de todos los derechos igual que tienen un mexicano en temas de salud todos entonces dos personas se acercaron y se acercaron con temor alguien les dijo que había llegado un acuerdo y a la dirección y pues se iban y preguntan todos en ocasiones con temor es que no debe estar la amiga ahí que se los quiera ayudar pero el tema no es así yo creo que a través de que sea la ilusión vamos a ir teniendo más y más documentación sobre la música que se que se la orden gracias cedo el uso de la voz al director de servicios médicos bueno en el caso de nosotros Rafa Mendoza de servicios médicos yo puedo informarles nada más a priori aquí unos datos como los atendidos en las diferentes unidades médicas en el caso de pacientes de urgencias tenemos 912 partes médicas de lesiones 469 consultas generales 504 traumatología 64 dentales 25 para dar un total de 1974 esto es en cuestiones del área hospitalaria en servicio de rayos X tenemos 755 radiografías para 372 pacientes en laboratorios análisis 377 para 102 pacientes nacimientos hubo 3 defunciones hubo 4 para el mes de octubre y para dar un total final de 2448 ciudadanos esto es por la parte del centro por la parte de urgencias en el caso de la unidad médica de pajaritos tenemos urgencias 368 consulta general 193 partes médicas de lesiones 48 certificados médicos 69 nacimientos hubo 7 defunciones hubo 3 radiografías 214 para un total de 902 personas en la unidad médica norte nada más tenemos lo que es la consulta externa fueron alrededor de 300 consultas en el medio igual la pregunta para alguien de los regiones tiene alguna que sube aquí continuamos con la busca del director del instituto de la institución gracias bueno ahorita el instituto estamos trabajando con la rehabilitación del instituto ya que cuando llegamos ahí la verdad estaba vacunado el instituto yo creo que traía como más de un año sin que lo rehabilitaran le dieran su mantenimiento que se debía al instituto yo creo que antes de empezar a ver los proyectos que ya se están dando pues si quise empezar por casa y después salir para todos porque llegaban y no sabían qué hacer desgraciadamente lo abandonaron no le dieron mantenimiento el muro perimetral tiene agujeros cuando llegué era una cuna de de vagabundos y de ahora sí que gente con adicciones entonces no había puertas las puertas las teníamos adentro ya se las estaban queriendo llevar las puertas ya ahorita vamos con un avance de un 40% de rehabilitación del instituto ya empezamos a dar marcha con los chavos que están conmigo y su servidor estamos soldando acomodando chapas pintando consiguiendo apoyos de diferentes lugares y patrocinadores con pintura y diferentes cosas para poder rehabilitar ese instituto los programas o actividades que traen uno es el programa de becas con las diferentes universidades ya se está hablando con ellas para volver a firmar convenios con ellos tanto becas como servicio social o prácticas profesionales que a lo mejor ahí empato con el ¿por qué? porque la UNE me está apoyando en general me dijo que lo que necesitemos con prácticas profesionales de dentistas o van a abrir un centro de cirugía dental ahí en la UNE de Tocana entonces se está trabajando con convenios ya que traíamos un rezado como de un 70% teníamos nada más como unas 13 universidades con convenios vigentes todos los demás estaban vencidos desde la administración antepasada entonces ya se está hablando con ellos yo espero en diciembre ya estar cerrando con un con algunas 30 universidades diferentes con convenios pero que les convengan a los chavos ¿por qué? porque me di cuenta que en los convenios venía una beca del 20% llegabas a la universidad y tenías ese mismo 20% sin tener que ir al instituto entonces creo que no tenían nada de de sentido que fueran al instituto si iban a recibir la misma beca en la universidad entonces si estoy tratando de esa manera de que si vamos a hacer un convenio con la universidad pues que sea mucho mayor la beca en el instituto por el simple hecho de presentarse al instituto me acerqué con dos universidades estamos viendo la manera de que el instituto toda la semana este tenga secundaria y este prepa semiescolarizada a un costo realmente regalado que el que llega al instituto y se presente ahí mismo en un cuartito que ya habían prestado las administraciones pasadas pues tengan mayor beneficio si van del instituto a ese centro educativo para que para que el instituto ya no nada más sea un horario de oficina sino que también esté en total movimiento todo el día quitar ese abandono que tiene el instituto se están haciendo propuestas para que haya viernes culturales en el instituto que cada viernes esté trabajando ahí ya que se está remodelando lo que era como su teatro que teníamos ahí este tenemos algunos patrocinadores de unas empresas para ver si a partir del año que viene empezamos con proyectos de cursos pero que sirvan como autoempleo que terminen un curso ahí en un mes o tres meses así y que te funcione como un autoempleo que tú ya puedas autoemplearte con ese curso y que no genere ningún gasto para el instituto y que los mismos empresarios de las marcas este nos patrocinan con todo que funcione de autoempleo también he estado platicando con empresarios de aquí del municipio para ver si servimos como un trampolín para autoemplear a jóvenes de las universidades los que vayan a hacer servicio social de aquí o de tonalá tener como una lista de empleos de diferentes empresas para que no salgan a buscar empleos otros lados que se queden aquí en el mismo municipio son un poquito de los avances que estamos trabajando ya tanto para cerrar el año como para empezar el año que viene gracias bueno continuimos con el instituto de la Cuenca le damos el uso de la voz para su pequeña presentación pido así un poquito de ser breve porque tenemos que continuar en otra sesión y me parece que hacen esta misma va a ser muy ejecutiva va a ser gracias directo por el tiempo de todo esto agradecerle primero la invitación regidora presidenta de la comisión regidores vocales de huehue que sabemos todos los programas sociales federales como estatales pues fingimos como un enlace y esto es de toda la vida un enlace pero también si no presionamos si no gestionamos muy difícilmente vamos a poder hacer llegar estos beneficios a la ciudadanía de toda la vida entonces ¿qué estamos haciendo? primero buscando los mecanismos por las instituciones tanto estatales como federales para ver de qué manera podemos ir avanzando con el tema del adulto mayor con el tema a los estudiantes con el tema de la educación el tema para personas con capacidades diferentes y diversidad de programas que existen y que lamentablemente a veces no son aplicables en un municipio u otro por falta de voluntad tanto de una instancia o falta también voluntad por qué no decirlo del municipio para poder gestionar aquí desde que llegamos a partir del primero de octubre hay programas que lamentablemente no fueron aplicables la administración pasada y que lamentablemente no podemos aplicarlos ahorita porque dependemos de reglas de operación que van a ser aplicables hasta a partir del siguiente año más sin embargo y con el ánimo de avanzar nosotros como dirección hemos tratado pues mandando documentos primero para que nos faciliten información de cuántos beneficiados tenemos de municipio en los programas estatales federales que no tenemos no tenemos la certeza porque nos dejaron los ahora sí los equipos de los puntos sin información pero más sin embargo había con el buen ánimo las dependencias la dirección que tiene la licenciada Olga Lidia Bayardo no perdón la licenciada María del Carmen Bayardo perdón la directora la directora de proyectos estratégicos pues ya nos han ido pasando cierta información hemos ido avanzando con algunos programas que estaban pues detenidos y que los apoyos ahí están ¿no? se mandaron algunos documentos se mandaron por parte de la dirección que un servidor ha venido trabajando con las cuatro jefaturas quiero nombrar las cuatro jefaturas que están a mi cargo que es la dirección de programas de desarrollo municipal la jefatura del bienestar para el adulto mayor que como bien la conocen es la señora Lupita Medrano la que está al frente programas estatales federales el doctor Tito que aquí nos acompaña el abasto popular Clotilde Vallejo y comedores comunitarios el amigo Jesús Camacho que de forma una sinergia con el ánimo de trabajar hemos estado muy en coordinación las cuatro jefaturas inclusive quiero comentarlo la dirección con el amigo Carlos Bulgara hemos estado muy de la mano tanto con el sistema DIP nos han estado apoyando a medida de las posibilidades de cada una de las áreas hemos estado ahora si que avanzando con todos los programas al amigo Nacho Aguayo lo traigo lo traemos ahora si que muy atareado de chamba a veces desmañanado a veces hasta muy noche pero hemos trabajado de la mano con el sistema DIP las jefaturas y por supuesto la dirección general la subsecretaría de gestión de recursos y programas sociales del gobierno del estado se le pide un informe de cuáles programas están vigentes al cual nos refiere este programa el programa Recrea Educación para la Vida Jalisco revive tu hogar apoyo para la vivienda mi pasaje para estudiantes mi pasaje para adultos mayores mi pasaje para personas con discapacidad y mi pasaje para apoyo a mujeres que viven en el rezago social estos programas si bien es cierto están abiertos pero serán aplicables hasta el siguiente año como bien lo dice en la diapositiva el de Jalisco revive tu hogar apoyo a la vivienda ¿en qué consiste Vicente? el de revive tu hogar consiste en lo que viene siendo los de piso firmes calentadores solares techo todo lo que es la infraestructura mínima necesaria para iniciar una vivienda si bien si bien a lo mejor algunos de ustedes se preguntarán el tema de recrear el mando para la vida ese es el programa de los útiles escolares si bien es cierto ya por oficio la dirección nos dan la facultad a nosotros como dirección de ya manejarlo el presidente nos nombra como enlace por medio de un oficio que solicita la propia dirección del gobierno del estado de quien será el encargado del enlace municipal para ver todos los programas sociales del gobierno del estado en el cual el presidente manda un comunicado manda un escrito en el cual me nombra para dirigir todos esos programas y otros que el día viernes también nos hacen en referencia esos no están en la diapositiva pero si se los quiero hacer manifiesto este este escrito llega el día viernes el cual le voy a dar la lectura así a grosso modo y se han un cordial saludo y por conducto solicito su apoyo para que de manera formal por medio de un oficio nos hagan llegar los datos de contactos nombres cargos teléfonos de oficina teléfono particular y correo electrónico de o los enlaces para que su municipio opere los perdón para la operación y seguimiento de los programas a su cargo de la dirección de proyectos estratégicos la dirección de proyectos estratégicos es lo que ahora se conoce como la dirección de programas de desarrollo municipal en el nuevo organigrama nada más allá del nivel estado todavía lo manejaban de esa manera este y nos nombra el programa mujeres líderes de hogar Jalisco incluyente el programa Jalisco te reconoce apoyas a personas mayores que es el programa que nos hizo el favor de los compañeros el día viernes y el apoyo al transporte para estudiantes son los programas que ya son aplicables el programa de Jalisco te reconoce bueno ahorita quiero solicitar también la autorización por parte de usted como presidenta para que advierta algunas opiniones el doctor Tito para no salirnos del protocolo del orden del día de la sectaría de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno del estado viene el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades pediativas que se llama PAIME este encuentro es básicamente son unidades móviles el cual tiene por objeto brindar servicios de prevención orientación y canalización a las mujeres en situaciones de violencia a través de acciones que mejoren su condición psicológica de acceso a la justicia social y económica este programa pues también es gestionarlo es echar de la mano de los nuestros representantes en cada una de las colonias para efecto de que el mayor número de mujeres hablando del tema de igualdad el tema este que ahorita está muy muy de moda la atención a la mujer se pueda se pueda de manera especial por qué no decirlo de manera especial poner algunas unidades móviles ya ellos nos marcarán de acuerdo a las reglas de operación si podemos hacer de manera no sé cinco o seis unidades o solo una ya nos lo hubiera marcado el propio gobierno del estado pero si es un programa que ahí está que ya estamos viendo la forma de acercarlo aquí en el municipio en el momento pues no no tenemos esa atención ¿no? este el programa para el bienestar de las personas adultas mayores ya este programa del gobierno federal ya se está ya se está operando se está operando las oficinas donde donde se está dando este apoyo es aquí en Moreno número 155 frente a la Casa de la Cultura los datos son muy sencillos los documentos que debe representar es hasta el nacimiento por parte del municipio identificación oficial y esto este programa será hasta el 14 de noviembre y se está teniendo hasta los días sábados este es a partir de los 65 años de edad este en el antes el único requisito cumplir la edad no importa este la situación económica de la persona nada más es cumplir con la edad el programa Jalisco te reconoce también es para personas desde 65 años este programa será operado desde nuestra dirección ahí en las oficinas del Walmart de Loma Duradas ahorita básicamente está cerrado pero más sin embargo estamos haciendo un pequeño registro lo que comentaba el día de ayer para en cuanto se abra el programa tener forma de inscribir a las personas que requieren este programa también no necesariamente tiene que ser escasos recursos solo cumplir con la edad quiero el doctor que haga algunos comentarios respecto a este programa y algunas visitas que hemos tenido de otras instituciones para empezar a arrancar ahora sí que con los temas de la dirección porque son infinidad de programas y me tomé la libertad de traer al doctor Tito ¿por qué razón? porque él básicamente engloba todos los programas sociales tanto federales como estatales y dentro de los federales estatales viene también el adulto mayor viene el comodero comunitarios viene el abasto popular otras jefaturas que están al cargo pero que el director como jefe de esa área nos va a estar involucrando en todo lo con gusto saludarlos con su permiso aquí vemos caras felices mucha felicidad con las personas que asistieron a recibir su paquete su kit y lo que se les otorgó por parte de este programa pero antes de que recibieron este programa comentarles a todos que estuvimos trabajando muy duro el director y su servidor cargando los paquetes en los vehículos que nos proporcionó DIF directora muchísimas gracias por su apoyo que fuimos que fuimos a traerlos hasta Guadalajara fueron tres camiones llenos los dejamos ahí en el DIF estuvimos cargando moviendo por un lado y por otro y el día que se entregó a las seis de la mañana ya estábamos cambiando hacia el lugar donde fue la sede que fue en la unidad Miguel Hidalgo que se repartieron todos los paquetes entonces esto fue una coordinación tanto de la dirección a las jefaturas que también en mi respeto a las otras jefaturas que también nos apoyaron están a cargo del director y muchísimas gracias directora Melina por su apoyo que fue muy muy este pues para llevarse todo la repartición este muy grato las personas quedan muy agradecidas agradecidas por todo lo que se les dio desde la atención su recibimiento y sus paquetes donde estuvieron presentes nuestro director general Carlos Lugara muchísimas gracias por estar ahí presente y apoyarnos a lo que se estuvo realizando durante todo el trabajo estuvo la regidora regidora muchísimas gracias por estar ahí con las personas el cual todos vieron muy bien esta es una parte de lo que se va a estar realizando durante los siguientes años que vamos a estar en la jefatura pero también comentarles que hemos tenido ya también pláticas con dos estancias dos instituciones para otorgar beneficios a los ciudadanos de Torana una de ellas es el banco de alimentos donde tienen canasta básica en donde trae frutas donde trae embutidos lactos y este banco de alimentos ya se está otorgando es una institución donde se está otorgando a 37 colonias 37 colonias donde les voy a dar un dato por ejemplo quien o cual colonia es la que consume más o la que se lleva más estos paquetes Loma Dorada se lleva 356 es uno de los lugares donde se lleva más paquetes por las personas que van a adquirir esos paquetes y la que lleva menos por ejemplo es Cruz Blanca Cruz Blanca se lleva 18 y así podemos ver el más alto más bajo y el que se sigue de arriba hacia abajo es la Guadalupana con 214 Altamira con 195 y Santa Paula con 173 y así podemos irnos en números determinados que son 37 lugares donde se llevan estos apoyos abajo recursos entonces ya tuvimos ese enlace donde fuimos el director servidor para que se les otorgue no solo a 37 colonias sino llegar al total del municipio y que estas personas de bajos recursos puedan adquirir ese paquete ese kit y poder tener alimento en su casa porque hay personas que la verdad son de muy bajos recursos y no tienen ese dinero para poder llevarse su kit ellos nos comentaban que las personas pueden ser padrino de una familia y en ese padrino puede otorgar 10 pesos por día o puede ser 300 pesos al mes para que esa persona pueda comer si alguien por aquí puede ser padrino de una familia pues las familias van a estar muy agradecidas con ese padrino o con esos padrinos que puedan apoyar acudimos a otra institución donde es el IDER que significa instituto de formación para el trabajo es un área donde van cursos de capacitación que puede ser inglés turismo carpintería electricidad artesanía industrial automotor equipos sistemas tienen una infinidad de áreas para que esta persona si tiene su taller automotriz tenga un reconocimiento o también tenga un diplomado y esa persona tenga más ingresos o más personas que vayan al lugar donde tiene su área de trabajo y la vaya mejor económicamente estas son dos áreas que hemos asistido y también está accesible esta institución para apoyar en un recurso económico muy bajo estas son las dos áreas que hemos visitado tuvimos el programa y seguimos trabajando en coordinación con nuestro director general y nuestro director diario por cuestiones de tiempo y que ya esta otra sesión por iniciar le damos continuidad al orden del día continuo sí es solamente para concluir con la presidenta y por supuesto a las personas que nos acompañan no somos ajenos ya nos conocemos y bueno creo que definitivamente las personas que nos encontramos aquí nos está tocando o nos va a tocar la parte más encima de lo que es un gobierno municipal y creo que sí es muy importante los he estado escuchando todos con atención cada una de las cosas que ha venido realizando creo que todo es valioso pero sí los invito más que nada a que se pueda hacer un estudio un proyecto porque muchas veces cuando vemos tantos problemas reflejados en una sociedad y cada vez que se necesita más o que una sociedad necesita más apoyos necesita más alimento necesita más apoyos de diferentes tipos pues hay que ir al fondo hay que ir a la razón hay que ir a ver por qué es que está aumentando o por qué es que se están en la situación digo hoy probablemente no se ponga el tiempo a lo mejor en la próxima sesión sí me gustaría escuchar un poco más también en cuanto a qué estudios se están haciendo de parte de la dirección general del equipo que está aquí qué estudios se están realizando precisamente para disminuir en qué punto nos encontramos y como municipio en todos estos temas y cómo es que se pueden resolver desde el origen yo bueno se me ocurre enfocarse mucho más en la educación mucho más más que en la recreación en la educación porque creo que de ahí partimos precisamente a que los jóvenes y las personas que se encuentran en la situación vulnerable puedan salir de eso en ocasiones nos absorbe como administración absorbe como administración del tema de ser logística o de ser facilitadores de programas que vienen obviamente a nivel nacional estatal y por supuesto los que de aquí se puedan generar en donde todo eso absorbe a las áreas absorbe a logística absorbe a comunicación social absorbe desde que hay que montar tablones desde que hay que montar tolos desde que hay que hacer la convocatoria y se va el tiempo volando entonces invitarlos invitarlos de verdad a que nos puedan presentar un proyecto escuchando algunas cosas se repiten algunas cosas las alcanzo a percibir como repetidas sé que cada uno pues va a hacerlo lo mejor que puede desde su área pero sí que a lo mejor pudieran hacerlo en conjunto si es que no si es que no se está haciendo vamos iniciando la administración creo que estamos a buen tiempo y sobre todo eso no, datos datos me gustaría mucho poder escuchar datos como en cualquier proyecto como en cualquier proyecto en donde en donde pretendemos tener un resultado pues tiene que haber un donde empiezo donde continúo donde voy a terminar y sobre todo saber del total de la población cuántas personas se van a beneficiar con lo que estamos haciendo al final de cuentas pues sí podemos querer hacer cosas desde nuestra oficina a veces las oficinas ni siquiera las conocen los ciudadanos y darlas a conocer es complicado pero si se hace en conjunto creo que todo este trabajo se puede facilitar y pues bueno más que nada eso invitarlos a que a que a lo mejor en una próxima sesión lo podamos ver desde esta otra perspectiva y pues agradecernos agradecernos su participación gracias yo tengo nada más un segundo unos segundos bueno rectora quiero comentar que por ejemplo nuestro municipio desafortunadamente y no sabemos la razón está siendo calificado por la Poneval como que disminuyó la pobreza cuando realmente sería ilógico y eso hace que nos llegue menos presupuesto de que debería llegar o que el capitano a nuestro municipio creo que ese es un trabajo que tienen que revisar ustedes como dirigidores para que la calificación que tenga nuestro municipio sea la real y nos llegue el presupuesto que realmente nos debe de llegar de acuerdo a los números que tengamos en el INE en el INEGI y revisar todo ese asunto creo que desde ahí partimos a que tenemos una situación desfavorable para tomar y respecto al tema de lo que usted menciona creo que es muy acertado sin embargo he de decirme que yo por ejemplo comento que no podemos ser siempre asistencialistas bueno coincide en eso el DIF estatal en donde nos mencionan que ya tenemos que emigrar a ser instancias que promuevan el desarrollo en las comunidades creo que partimos desde esa dinámica y pues tiene que ser progresivo desafortunadamente hoy volvemos a escuchar que y digo no quisiera yo escucharlo pero desafortunadamente es así que cualquier persona puede acceder a un programa social tenga el ingreso que tenga lo que no debería de suceder si fuéramos realmente equitativos porque hay quienes pueden tener mucho y tienen más y hay quienes con poco no les resolvemos su situación entonces bueno es un tema que trasciende hasta los ámbitos federales pero creo que entendiendo que tenemos que ser más que asistencialistas promotores del desarrollo de las comunidades podremos hablar en unos años de situaciones distintas en nuestro municipio con besos no solamente bueno felicitar Melina yo la conozco o sea que es una persona que tiene una gran conciencia en cuanto a las necesidades de las colonias y me da gusto que está integrada dentro de todo este trabajo y por supuesto digo estoy de acuerdo creo que aquí vivimos vivimos en Tonalá todos los días nos encontramos con las situaciones desfavorables basta con salir a la calle y nos vamos a dar cuenta si queremos observarlo y por supuesto también otra sugerencia que me gustaría es tomen mucho en cuenta la parte expertina por experiencia casi todo se concentra en la mañana y las colonias cuando tienen más actividad regularmente y sobre todo fraccionamientos es por las noches en ocasiones bueno me parecen muy bien todos estos programas que se hacen de por ejemplo arreglar espacios dentro del municipio sin embargo también por experiencia cuando dedicamos imagínense si fuera un día por colonia nos estamos hablando de 365 días quiere decir que estaríamos yendo a una colonia un día al año a limpiar alguna área entonces creo que sí hay que involucrar mucho más a la sociedad y bueno hay mucho trabajo que hacer pero es aportación solamente por cuestiones de tiempo sí les pido su consideración tuvimos aportaciones en cada participación para darle continuidad porque están los compañeros de la siguiente sesión para ingresar 30 segundos yo les voy a agradecer a los a los y a las profesores que se nos apoyan en el presupuesto de la vida porque efectivamente en las tardes tenemos que hacer más actividades que nos van a beneficiar y sí tenemos que enseñarles a pescar no llevarles a pescar de lo contrario vamos a seguir cuando continuen con el orden del día como invito pasamos al sexto punto del orden del día que tiene que ver con los cintos varios por obviar tiempo y damos continuación al orden del día pasamos al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión dejando la abierta pasamos al octavo punto del orden del día que tiene que ver con la clausura se dan por concluido los trabajos referentes de esta reunión pasando a la clausura siendo las 12 horas con 13 minutos del día y fecha de hoy muchísimas gracias a todos por acompañarnos de verdad muy interesante gracias